Perú Hola, que tal amigos de Acento Latino, estamos aquí celebrando la fiesta de independencia del Perú, 188 años de independencia. Estamos aquí celebrando con el grupo 5, este parrandón que se ha llevado a cabo en la ciudad de Surrey, aquí en la bella British Columbia. Me encuentro conmigo el cónsul general del Perú, aquí en el área de Vancouver, el doctor Carlos Román. Doctor, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias y muchas gracias por la oportunidad En verdad es una linda fiesta, como pueden apreciar con las cámaras atrás Un fiestón con el grupo 5, uno de los grupos en este momento Que está marcando la moda de la música y del ritmo en Lima y en provincias del Perú Y no solamente, también en los países vecinos, en América del Sur ¿Y cómo se siente usted siendo consul representando a esta hermosa nación, esta patria peruana? Muchas gracias, me siento muy contento Estoy muy complacido de ver también la enorme concurrencia La gran convocatoria que ha tenido esta fiesta Pues estamos todos juntos acá para celebrar un aniversario nacional Disfrutar con los otros amigos latinoamericanos Porque no solamente estamos peruanos acá, hay también latinoamericanos y canadienses Entonces todos juntos, a una sola voz, para decir ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! 188 años ¿Cuántos peruanos se estima que hay en esta área de Vancouver, de la bella British Columbia? Bueno, nosotros creemos que hay unos 2.700, 2.800 peruanos en esta área de British Columbia Y alberta, no solamente British Columbia Según el censo canadiense del año 2006 Cuyas cifras fueron hechos públicas en el 2007 En el área de Vancouver viven alrededor de 1.990 peruanos Así que es una comunidad bastante homogénea Que va creciendo despacio, con pausa, pero va creciendo Bueno, como este programa lo está viendo toda la comunidad latinoamericana Que vive en esta área de British Columbia ¿Por qué no? Acá en Canadá, porque eso se transmite a través de internet también Buenas palabras para toda la unidad Que llame usted a la unidad del amor, no sé Sus palabras para los hermanos latinoamericanos en general ¿Cómo que no? Tenemos tantas figuras históricas Que son comunes para todos nosotros Como San Martín, Bolívar Entonces para todos los hermanos latinoamericanos Un gran abrazo fraternal Desde esta fiesta del Perú Que también es la fiesta de América Latina En el Perú se dio el grito de la independencia Con la batalla de Cucho Muchas gracias Doctor Carlos Bueno, la fiesta continúa Usted no le vaya a cambiar de canal No se mueva que la fiesta está prendida Tenemos mucho más, gracias Gracias